Que tal amigos, miren, ya hoy vamos a hacer una muestra de estampado como seguimos sin grava aquí, pues tenemos bastante gravilla vamos a estar haciendo nuestro concreto con esta gravilla fina, también vamos a preparar un concreto blanco, pero hoy vamos a hacer una muestra de estampado a dos colores acuérdense que la proporción que usamos nosotros es uno a uno a uno para estas muestras, aquí tenemos sembrado, va a ser un área de un metro cuadrado por un metro cuadrado, ahorita le vamos a dar una, este Andrés le va a dar una batidita y va a preparar la mezcla y mientras tanto ahorita les voy a enseñar los colores, miren estas son nuestras cubetas de color, acuérdense que viene en polvo y es color endurecedor superficial, este color que tenemos aquí es color gris claro, gris oscuro este viene siendo el color, no chicarlo, madera este es el caramelo, creo que va a estar mal, este va a ser otro otro color, porque lo veo muy claro creo que va a ser crema este va a ser nuestro color crema, este va a ser platino es que todas estas cubetas son sobrantes de obras por eso, creo que estén raros y este es hierbabuena, entonces vamos a hacer vamos a hacerlo a dos colores, ahorita vamos a definir a ver qué color vamos a utilizar en nuestra muestra de concreto estampado vamos a hacer vamos a hacer Miren amigos, como se va a hacer a dos colores, aquí ya se procedió a, pues, con el joiner marcar la losa, vamos a hacer solamente una cenefa en L, para que no sea tanto, tanta cenefa, y puedan ver el proceso de estampado, que sería el proceso normal, digamos si estamos haciendo una esquina de una banqueta, entonces con una regla le meten el joiner para separar la losa de una vez, y bueno, los voy a dejar con un poquito más el proceso. Miren. Amigos, como vieron, el proceso de coloreado, es, bueno, es la primera parte del proceso de coloreado, es esparcir el color, aquí el maestro se ayudó de la regla para, pues, hacer el trabajo mucho más limpio, pero miren, vean que padre queda, es el color madera y con nuestra cubeta misteriosa, ah, no, miren, es color capuchino, lo susteché, más de otro lado viene marcada con otro, pero es color madera con capuchino, ahorita va a proceder ya, que sigue, bajar el color con nuestras llanas en toda la superficie, posteriormente lo vamos a dejar que repose para estampar, los dejo con más timelapse, para que sigan viendo el proceso. Ahora sí, miren, vamos a proceder a estampar, fíjense qué bonito queda el color una vez que ya lo bajaron con la llana, como vieron, y vamos a ponerle poquito desmoldante a nuestro molde, el centro o la esquina, la vamos a estampar con la textura de rocaje, me pongo acá, para que se vea mucho mejor, porque ustedes lo estarían viendo así, entonces acuérdense, después de colorear, hay que echar desmoldante, vamos a poner desmoldante gris, porque le queda bien a ambos colores, y más porque, les recomiendo si es doble color, que usen un mismo desmoldante, para que cualquier defecto, cualquier cosita que se les haya podido pasar el color, que obviamente se evita con el joiner, pues se pueda perder, difuminar con el desmoldante, recuerden que es un trabajo pues bastante, bastante artesanal, y esto pues ya es muchísimo más artístico, entonces una vez que ya colocan su desmoldante en toda la superficie, vean, nomás es regarlo, darle una empanizada, como hacer un panecito, entonces ahorita va a proceder, aquí el maestro, a estampar nuestro centro con una, o sea, lo que queda de un molde rocayosa, que tiene ya bastantes años con nosotros, pero sigue jalando, lo cual es importante, que siempre les digo también, los moldes duran muchos, muchos años, entonces si se van a dedicar a esto, son una excelente inversión, y en la orilla obviamente lo está haciendo con más cuidado, para evitar que se vaya a cerrar mucho el corte que se hizo con de joiner, entonces los voy a dejar, yo creo un poco de timelapse, lo dejamos corrido, yo creo lo vamos a dejar corrido y vamos a despedir el video, cuando se finalice el estampado, este molde, este es rocayosa, es a diferencia de la roca, este no nos deja una vena, nos deja una textura muchísimo más fina, que es lo que lo diferencia, y es el molde, de los moldes más fáciles de estampar, porque no tienen una forma regular, no son cuadrados, hexagonales, estos moldes pues, son texturas y sirven bastante bien para detalles, para si ustedes se van a iniciar en el mundo del estampado, si quieren un molde fácil, les recomiendo textura de roca o rocayosa y ahora el, este es el pedacito que falta por estampar, pues miren, vean que bien, bien lo dejó, y ahorita vamos a meter la cenefa, ladrillo en toda la orilla, para que vean este molde, queda también muy muy bonito en las orillas, imagínense que esto es su banquetita, dejan esa cenefita y le meten la textura y queda padrísimo, van a decir, oye y porque se ve el gris tan penetrante, ese gris, ese gris, porque es una pregunta común, el desmoldante deja color si o no, definitivamente si deja color, pero simplemente deja unos manchones en la parte más marcada del molde, vean, esa es una texturita de la misma, del mismo molde que se rompió, pero como les digo, los moldes hasta rotos siguen siendo útiles, nos sirven para ajustes, incluso hay modelos como los laja 10x10, que cuando una vez que se rompen, yo los, los arreglo para que sirvan de, de ajustes, entonces, realmente una inversión en moldes, pues es, es bastante buena, si se van a dedicar a esto, y si no, si quieren hacer una obra, unas lositas, pues hay opciones de moldes económicos, vean, que son también bastante buenos, y no requieren una inversión tan tan grande, ahorita vamos a comenzar con, este, la cenefa, ladrillo, recuerden, esta cenefa trae los ladrillos acomodados, y también, pues ya tiene bastantes, bastantes años de servicio, así que, aquí, pues ya se delimitó las cenefas, se lo recomiendo que lo hagan de esta manera, porque, pues es muchísimo más estético el trabajo, vean, pues ahorita la van a colocar y la va a estampar, voy a dejar un poco de timelapse, para que no sea tan, tan, tan tedioso, bueno, ya está por terminar, el problema, ya vamos por 5 minutos, es un buen, buen tiempo, vean, muestras en el paladillo, es padre combinar los estampados, obviamente es mucho más difícil hacer combinación que, este, hacer un solo molde, pero, pues obviamente, mientras más difícil, pues es más, mucho más bonito, ¿no? Entonces, ahí va a sacar el recorte hasta la esquina, para que quede mucho más cuadrado, en ese sentido, y obviamente, haremos el cruce hacia el otro, porque si no, encimarían el estampado, acuérdense que tienen que cuidar siempre, previo, pensar, hacer una logística, es súper importante, que hay que cuidar previo a una obra, niveles, súper importante, que no te vayan a agarrar con ajustes de 5, o 6 metros cúbicos, importante cubicar, si no tienes unidad topográfica, o no tienes, pues, hablarle un topógrafo, realmente no es muy caro, o si de plano no, no tienes modo, pues, checar tus niveles con hilo, manguera, cuando menos, para que no vayas a tener problemas, punto número 2, que la base esté bien, bien compactada, para que a largo plazo, no vayas a tener algún hundimiento, o algún problema, o a la hora del colado, que te entre el camión, y te deje unas zanjas, y se te vaya muchísimo concreto, lo cual no es necesario, entonces, miren, ven que padre lo estampado, uno de mis acabados, que más me gusta en el concreto, y más, creo que esta combinación, es bastante buena, muy bien, miren que bien le quedó aquí al maestro, obviamente ya es un maestro, mucho, muy experimentado en los colados, de inicio, a lo mejor es un poco complicado, si lo medimos del 1 al 5, en grado de dificultad, hacer esta muestra, la pondríamos en un 4.5, por la combinación de colores, la combinación de cenefa, y obviamente, pues, que es a dos colores, y a dos moldes, lo cual es, pues, ya es un grado de dificultad mucho mayor, un trabajo mucho más artístico, que sigue ahora, que acabamos de estampar, vamos a dejar que seque esta muestra unos dos días, y la vamos a lavar, y les vamos a mostrar el resultado, espero les haya gustado este video, y haya sido, pues, algo didáctico, nos alargamos un poquito, pero creo que, es fundamental que vean bien, bien los procesos, para cuando ustedes hagan sus pisos, o decidan empezar en esto, pues, no haya dudas, obviamente, te digo, hay muchas maneras de hacerlo, es una manera, este es un sistema que nosotros tenemos, hay muchísimos sistemas, y no quieren decir que estén mal, ¿verdad?, esta es una forma que te enseñamos, como lo hacemos nosotros, algo que nos ha funcionado, y pues, bueno, me despido, te dejo con unas tomitas épicas del estampado, obviamente, se ve la tierra, no se ve el color, que estés muy bien, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!